Lo tengo en línea. Ok, buenas noches. ¿Cómo está Jorge? Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Acaba de concluir la reunión diaria de la Comisión Presidencial para el Combate, Control, Seguimiento y Prevención de la Pandemia por COVID-19 en Venezuela. Y como ya se ha convertido en una práctica cotidiana de informar permanentemente al pueblo de Venezuela, tal cual como nos ha instruido el presidente Maduro que se haga. Que diariamente el pueblo de Venezuela conozca del desarrollo de las actividades para combatir el virus y también de la aparición de nuevos casos en número y de ubicación geográfica de esos nuevos casos. Tenemos que reportar en las últimas 24 horas 239 casos de transmisión comunitaria en todo el territorio nacional y 53 casos importados provenientes del extranjero. Para un total de 292 casos que reporta Venezuela en el día de hoy, 18 de julio del año 2020. De manera que con estos 292 nuevos casos del día de hoy, 18 de julio, Venezuela reporta en total 11.483 casos confirmados. Estos casos de transmisión comunitaria que tenemos el día de hoy, 239, se vuelve a prender de manera importante la alarma en el Distrito Capital. Casi un 60%, es decir, 140 casos de los aparecidos hoy en transmisión comunitaria corresponden al Distrito Capital. 36 son de Miranda, 153 son de Carabobo, 12 son de Del Tamacuro, 8 son de Cogedes, 7 son de La Guaira, 6 son de Lara, 5 son de Zulia, 4 son de Portuguesa, 3 son de Falcón, 2 son de Huarico y 1 corresponde al Estado Aragua. Los casos importados, 53 casos importados, en su totalidad provienen de Colombia, que ingresaron en los cordones sanitarios que tenemos establecidos en los estados Apure, Táchira y Zulia. Como les venía diciendo, la preocupación más importante que tenemos que compartir con ustedes el día de hoy, corresponde nuevamente al Distrito Capital, que presenta 140 nuevos casos de infección por COVID-19. De estos 140 nuevos casos, 24 son de Catia, de la parroquia Sucre, 16 son de la parroquia El Valle, 10 de la parroquia Altagracia, 9 de la parroquia Coche, 6 son de San José, 6 son de La Vega, 6 de San Agustín, 6 de El Junquito, 6 del Paraíso, 5 de San Juan, 5 del Recreo, 5 de la parroquia 23 de Enero, 3 de la parroquia San Pedro, 2 de Caricuado, 2 de Santa Rosalía, 2 de Antímano y 1 de Santa Teresa. Los casos del estado Miranda son 36 casos y provienen 13 del municipio Sucre de Petare, 7 del municipio Baruta, 2 del municipio Plaza, 1 del municipio Carrizal y 13 casos que fueron captados en jornadas institucionales, en empresas o en oficinas que están situadas en el estado Miranda, pero que tienen su residencia en el Distrito Capital. Los 15 casos del estado Carabobo, 10 corresponden al municipio Capital, a la ciudad de Valencia, 3 a Tocullito, municipio Libertador y 2 son de Huacara. Los 12 casos del estado del Tamacuro, todos son de la capital, del municipio Tucupita. En el estado Cogé tenemos 8 casos, 6 son de San Carlos, municipio Ezequiel Zamora, y 2 son de Tinaquilla. En el estado de La Guaira tenemos 7 casos, 2 de la parroquia Carlos Zulet, 2 de Cate Alamar, 2 de Urimare y 1 de La Guaira. En Lara tenemos 6 casos, 3 son del municipio Urdaneta, 2 de municipio Torres, cuya capital es Carora, y 1 de la capital del estado, del municipio Iribarren. En el estado Zulia, debemos reportar 5 casos, 3 del municipio Maracaibo y 2 del municipio Balmore Rodríguez. En el estado Portuguesa reportamos 4 casos, 3 son del municipio Alaure y 1 de Acarigo, municipio Paes. En el estado Falcón reportamos 3 casos, 2 de la capital de Coro, municipio Miranda, y 1 del municipio Manaure. En el estado Huarico, 2 casos, 1 del municipio Sarasa, y 1 paciente que fue captado en el estado Huarico, pero que reside en el estado Anzuate. Y cerramos con el estado Aragua, que reporta un solo caso en Turmero, en el municipio Santiago Marín. El día de hoy, en Venezuela, lamentablemente tenemos que reportar que 3 compatriotas, 3 venezolanos, han fallecido víctimas de la infección por COVID-19. La primera de ellas se trata de una señora joven, de 40 años de edad, del municipio Libertador, habitante de la muy populosa parroquia Sucre, Catia. Una señora con oficios del hogar, que no había tenido antecedentes de viajes ni contactos con casos conocidos, pero reside en la parroquia que tiene mayor número de casos positivos en Caracas, la parroquia Sucre, Catia. Es de las 22 parroquias de la capital, la parroquia, la zona de la ciudad que más número de casos por COVID-19 tiene. Esta señora tenía como un antecedente importante el sobrepeso, y el 2 de julio inició síntomas que se caracterizaban por fiebre, tos, malestar general, y a eso se le agregó dificultad para respirar. El 14 de julio, fíjense que transcurrió mucho tiempo entre la aparición de los síntomas y que ella consulte, o ella acudió a un hospital centinela, fue evaluada y fue ingresada de inmediato por una sospecha muy franca de que podía tener una infección por COVID-19. La evolución fue mala, lo que requirió el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, que requirió también ventilación mecánica, y hubo un deterioro progresivo de su función respiratoria, y el día de ayer presentó un cuadro agudo de dificultad respiratoria severa, que la condujo a un paro cardiorrespiratorio irreversible. El segundo hermano fallecido en esta lucha contra el COVID-19 es un señor del estado Miranda, de latillo, de 63 años de edad. Un comerciante de venta de respuesta, que tampoco tenía antecedentes de viaje ni contacto directo con ningún caso positivo. Este señor sí tenía como elemento de comorbilidad, hipertensión arterial, diabetes, tenía también un problema de cardiopatía isquémica crónica. El 5 de julio inició síntomas, falta de apetito, malestar general, decaimiento, a eso se le agregó cuatro días después tos y diarrea, y fue atendido en un centro de salud privado, y se diagnosticó como una infección respiratoria aguda, con sospecha franca de que podía tener una infección por COVID-19. Se inició tratamiento según el protocolo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y la evolución no fue buena. El paciente presentó dificultades respiratorias severas, que requirió conectar la ventilación mecánica el pasado 15 de julio, pero, a pesar de que hubo una mejoría moderada, en horas de la noche empezó a presentar fallas multiórganos, fallas renales, fallas cardiovasculares, y también, lamentablemente, hizo un infarto agudo al miocardio, que junto con la falla multiorgánica lo condujo a un paro cardiorespiratorio, por el cual falleció el pasado día 17 de julio. El tercer caso es un señor muy joven, de 30 años de edad, habitante del estado Zulia, municipio de Maracaibo. Él era un comerciante informal en el casco central de Maracaibo. Muy probablemente, la infección provino del foco del mercado de las pulgas. Él tenía una enfermedad pulmonar infecciosa crónica, una tuberculosis, y el 25 de junio empezó a presentar fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, dolores musculares, dificultad para respirar. Acudió a la emergencia del hospital el 30 de junio, y ahí fue diagnosticado con una insuficiencia respiratoria aguda moderada. La prueba rápida para COVID-19 resultó positiva, fue aislado y se inició tratamiento según el protocolo, pero la evolución fue desfavorable. Un deterioro progresivo de su función pulmonar, y lamentablemente el día 17 de julio hace un paro cardiorespiratorio irreversible, y falleció en la madrugada de hoy, 18 de julio. De manera que al día de hoy, Venezuela reporta como un total de casos de 11.483 casos, en la semana número 18 de atención y control de la pandemia, y en el día 125, desde que la Comisión Presidencial iniciara sus funciones, y desde que el presidente Maduro declarara todas estas medidas que se han tomado para la protección del pueblo de Venezuela. De esos 11.483 casos, 3.972, el 35% del total de casos, se encuentran ya totalmente recuperados. 6.444 están ingresados en hospitales centinelas, 868 en centros diagnósticos integrales, y 89 están ingresados en clínicas privadas. Eso quiere decir que el 99% del total de pacientes están ingresados en centros del Sistema Público Nacional de Salud. Venezuela reporta al día de hoy 110 personas que lamentablemente han fallecido por la acción agresiva del COVID-19. Como les decía previamente, el 35% del total de pacientes están plenamente recuperados. Eso hace un número de 3.972 pacientes. La distribución por sexo se mantiene con un patrón idéntico al patrón en el planeta entero. mayor cantidad de personas del sexo masculino infectadas por COVID-19, 58% versus el 42% que corresponde al sexo femenino. En cuanto a la condición de los pacientes actualmente, 6.743 sin síntomas, 624 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 17 con insuficiencia respiratoria aguda moderada, 17 con insuficiencia respiratoria aguda grave y que ha requerido el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Todos estamos pendientes y rezando por la salud y la lucha de estos compatriotas por su vida. Y Venezuela reporta lamentablemente 110 compatriotas fallecidos por COVID-19. En cuanto a la realización de pruebas hasta el día de hoy, 18 de julio del año 2020, debemos decir que 1.426.989 pruebas se han hecho en Venezuela para el diagnóstico de COVID-19, lo que hace una proporción por millón de habitantes de 47.566 pruebas por millón de habitantes para el diagnóstico de infección por COVID-19. Este ha sido el reporte del día de hoy, del día 18 de julio. Mandamos a todo el pueblo de Venezuela un gran abrazo.